Hola a todos, soy Pilar Aleu y en este vídeo os voy a hablar del lanzamiento del boletín Checo Base en castellano sobre las últimas novedades en refrigerantes naturales que están pasando en España y en Portugal y que va a ser publicado cada mes. En esta edición vamos a destacar los esfuerzos y la estrategia del supermercado portugués Recheio para ser 100% naturales en 2030. Recheio, cast and carry, es la mayor cadena de cast and carry que opera en Portugal con un total de unas 40 tiendas. La recuperación de calor que se obtiene del sistema de CO2 sirve para cubrir las necesidades de calefacción en la tienda incluso en invierno. Además de esta historia tenemos otro supermercado portugués, Pingo 12, que ha instalado recientemente un sistema de CO2 transcrítico con eyector múltiple en un intermercado. Y ahora pasamos al sector industrial, porque el potencial de refrigeración industrial con soluciones basadas en amoníaco y CO2 es bastante importante y en este boletín cubrimos la noticia de Frialsa, que es un operador de almacenamiento en frío, es uno de los más grandes en México y tiene unas 5 plantas utilizando amoníaco y CO2 actualmente. Cuatro de ellas fueron realizadas por M&M Refrigeration y la última por Bon México y Tewis. Ahora Frialsa Friorífico ha convertido estos tipos de sistemas en sus sistemas de refrigeración estándar debido principalmente al ahorro de energía de este tipo de tecnologías. Y ahora una última noticia que quiero compartir con vosotros es sobre hidrocarburos, porque los comités nacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional aprobaron aumentar el límite de carga de refrigerantes a categoría A3 inflamable como propano en equipos de refrigeración comercial a 500 gramos, teniendo en cuenta que el límite actual es 150 gramos. Esta votación se realizó con el 75% de los votos a favor. La decisión abre el camino para una posible votación definitiva a finales de este año para actualizar el máximo permitido por la norma vigente. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo mes.